Números verdes de las bolsas europeas para despedir esta jornada del miércoles el IBEX 35 ha subido medio punto porcentual alcanzando un nuevo máximo en el año los 9.550 puntos que no veía desde el pasado mes de septiembre. En el IBEX a la cabeza las acereras ArcelorMittal se ha disparado casi un 4% mientras que Acerinox se ha revalorizado en torno a dos puntos porcentuales sin embargo ha sido el sector bancario el que ha tirado al alza del selectivo español a la cabeza el banco Sabadell ha subido más de tres puntos porcentuales pero también BBVA y Santander han subido más de un 1%. En el lado opuesto han sido Acciona y Grifols los valores más castigados se han dejado en torno a dos puntos porcentuales y todo esto en una sesión en la que los buenos datos de China han animado a la fiesta desde el inicio de la jornada. Su economía ha crecido en un 6,4% su PIB y ha estado por encima de las expectativas. Hoy es la penúltima jornada para la bolsa española y también para las europeas no cotizarán el viernes de semana santa tampoco el lunes de pascua de momento los inversores muy pendientes a eeuu a la publicación del libro beige de la reserva federal que se va a conocer hoy cuando ya han publicado sus cuentas algunas compañías como pepsi o morgan stanley que están subiendo con ganas en Wall Street. Pueden seguir informándose en bolsamania.com